y le vamos a dar la mañana de hoy la bienvenida a otro de nuestros talentos. Teníamos mucho tiempo intentando concretar este proyecto, pero por fin mañana vamos a poder verlo y por eso le damos la bienvenida a Adriana La Rosa, quien es abogado, es locutora, es coach y además es asesor inmobiliario y nos va a contar en esta introducción del día de hoy de qué se trata esa sorpresa que tenemos a partir de mañana. Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida, es un gran plan para todo el equipo de MiCondominio.com en la radio, recibirte en esta que será tu casa de ahora en adelante. Hola, muy buenos días, ¿me escuchan? Perfecto. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias, de verdad que teníamos unos meses, o yo tenía unos meses decidiendo pues encajar este cambio maravilloso, esta oportunidad que me has presentado dentro de todas mis actividades y bueno, hay que comprometerse cuando realmente podemos estar a la altura y dar la talla, ¿no? Estoy feliz, bueno, feliz y agradecida por este espacio. Mira, Adriana, oye, fíjate que tú tienes una formación bien interesante, ¿no? Porque no solamente eres abogado, sino que también compartimos algunos espacios juntas, ¿no? El derecho, la pasión por el derecho, la locución, somos facilitadores, tenemos la misma formación como facilitadora y eso te da, eso te da, bueno, lo digo por amor, porque es una proyección, que nos da una mirada de la situación totalmente diferente, sobre todo en el área inmobiliaria. Le decía a las personas cuando estaba haciendo la introducción que cuando nosotros vamos a una vivienda no solamente vamos a vivir dentro de ellos porque no es un lego, ¿no? Hay una serie de aspectos adicionales que inclusive desde el constructor debería tomar en consideración antes de que las personas vivan. Entonces, oye, comparte con la audiencia quién eres. Yo lo he dicho así un poquito. ¿Quién es Adriana de la Rosa? ¿Cómo llega hasta este espacio para hablar del tema que va a hablar mañana? Y nos vas a decir cómo se llama la sesión. ¿Cómo llegó todo esto? Bueno, fíjense, llega porque, bueno, porque las cosas no pasan por casualidad, ¿no? Y se mueven los hilos. María Mercedes Gómez Maceo, una amiga en común, facilitadora de facilitadores, con ella me formé de forma presencial y online también, como facilitadora de alto impacto, tiene una conversación contigo y de ahí surge. ¿Qué conversaron? No sé. ¿Ok? De ahí surge el contacto tuyo hacia mi persona. Bueno, hicimos ese reporte, esa conexión. Y pues, mi talento, mi propósito, mi pasión es comunicar. ¿Sí? Lo hago en todos los ámbitos de formación que tengo. Y es comunicar posibilidades, soluciones y sobre todo me encanta comunicar miradas diferentes. Miradas diferentes que nos lleven a donde no hemos podido llegar. Eso me encanta. Entonces, el hecho se llama conciencia inmobiliaria porque creo en el nivel de conciencia para tener la vida que tenemos, para trabajar en lo que nos apasiona y lograr las cosas que queremos. Tenemos que estar en estado de conciencia de intonía total porque queremos lograr. Y este estado de conciencia inmobiliaria, fíjate que arropa no solamente a los propietarios, sino también a los inquilinos, ¿no? A los vecinos. ¿Y qué es conciencia inmobiliaria? ¿Qué es tener conciencia inmobiliaria? Una persona que pueda apreciarse decir, yo tengo conciencia inmobiliaria. ¿Cómo piensa? ¿Cómo actúa? Bueno, primero una persona es consciente porque se da cuenta de lo que hace, de lo que dice, de cómo actúa y cómo impacta eso. ¿Sí? En su vida y en su entorno. O sea, el más íntimo o sea el entorno de la comunidad donde vive. A veces no somos conscientes porque si lo fuésemos no haríamos muchas cosas que impactan negativamente. Pero más allá de ser conscientes de cómo impactamos negativamente, porque es importante darse cuenta para corregir, es hacernos conscientes de cómo la energía positiva, desde la creatividad, desde la sana comunicación, desde, oye, nos duele esta propiedad, vamos a unirnos para trabajar por ella, desde un asesor inmobiliario. Me preguntaste quién soy y ya te voy a responder. El asesor inmobiliario, en lo personal, no me enfoco solamente en vender una propiedad porque es ir más allá de lo objetivo, es ir más allá de lo tangible y hacia allá quiero enfocar el espacio. Sí, no es nada más vender mi inmueble. De hecho, yo soy formada en venta consultiva y en la venta consultiva el foco no es el producto, sino la persona. ¿Ok? Entonces hay que hacer un gran trabajo de indagación y de conectar con ese cliente para acompañarlo en el logro del objetivo, sea comprar, sea vender, arrendar. Y eso abarca a la comunidad. Es de la cual en ese podcast que se estrena mañana, justamente que muchos propietarios no saben cómo impacta lo consciente y lo organizada que sea una comunidad en su inversión. Es importante ver la compra de una propiedad como una inversión. No es ni una isla, ni es el sueño de Alisa en el país de la maravilla. Ok, sí. Sí, es eso. Para responderte quién soy. Claro. Y además, fíjate, te añado que el tema de la conciencia es que hay también deberes y derechos, ¿no? Ajá. Así es. Mira, cuéntame una cosa. El estreno de mañana, al menos no vamos a adelantarnos, como dicen los jóvenes, no vamos a espoliarnos. Vamos a darle un adelanto de qué vamos a escuchar en el podcast de mañana, en la sección de mañana. ¿Qué temas vamos a conversar? Bueno, el tema es una comunidad consciente y organizada y cómo impacta esto en algo tan importante que es nuestra calidad de vida y en nuestra inversión. Vamos a hablar de cómo es esa comunidad y cuáles son los resultados que podemos lograr si nos hacemos conscientes de que vivimos en comunidad y no en una isla, no de manera aislada, indiferente, porque es tonto, es paradójico. O sea, la diferencia reina en los condominios, en la mayoría, ¿ok? Y eso no afecta nada más áreas comunes, no afecta nada más servicios, que tener los servicios al día es calidad de vida, sino en mi propiedad. Porque el impacto en la mente del comprador es desde que entra al edificio, 85% del proceso en el cerebro de la toma de decisión es sensorial, perceptivo y emocional. Así es. No es objetivo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a agregar valor y a ampliar la mirada. Ese va a ser siempre el objetivo del segmento, ampliar la mirada hacia aquello que no vemos, pero sí podemos crear. Me falta responderte la pregunta. Ajá. Bueno, la pregunta acerca de quién soy, porque bueno, hemos fluido hacia la conversación. Soy Adriana Rosa, caraqueña, maracallera de corazón. Soy abogado, desde los nueve años quería ser abogado y hacía teatros. Me inclinaba hacia el defensor, aunque no he sido penalista, nunca me incliné hacia esa área. Pero bueno, de algún modo sí he representado y defendido los derechos de las personas. A nivel de litigio, 25 años. Ya tengo cinco años solo dedicándome al área financiera, al área legal, asesorando. Como coach, también me he formado en otras áreas complementarias, siempre enfocada a ofrecer lo mejor a los clientes para acompañarlos en el logro de objetivos. Y soy también asesor inmobiliario, como abogado siempre fue una de mis áreas. Bueno, un mundo apasionante, porque el mercado inmobiliario ya sabemos cómo está en Venezuela, y eso es lo importante, saber cómo está y con qué contamos, y qué recursos necesitamos para lograr nuestros objetivos. Es un trabajo en equipo. Me encanta trabajar en equipo. No es un trabajo del asesor nada más, lograr una venta, lograr un arrendamiento, o encontrar el inmueble que la persona está buscando. Es un trabajo en equipo. Y ahí es donde me apasiona el acompañamiento a los clientes. Oye, bueno, eso lo vamos a ir viendo cada 15 días, los miércoles cada 15 días, en esto que tú nos vas a traer el día de mañana. Y además de eso, poder tener algunas distinciones, Adriana, ¿verdad? Para la compra de un inmueble, para la venta de un inmueble, sentirnos acompañados en que estamos tomando la mejor decisión. De verdad que a mí me emociona mucho poder tener un tema como esto dentro de la programación. No lo teníamos, había un espacio que estaba por cubrir. Y bueno, y agradezco muchísimo que haya llegado para poder conversar con conciencia inmobiliaria de estos temas tan interesantes. Hay algo muy importante, que es que he sido parte de la Junta de Condominio dos veces en mi edificio. Entonces también he vivido esa parte. Y durante 15 años que tengo viviendo acá, he sido colaboradora de las juntas. y del equipo de colaboradores. Yo me siento orgullosa de la Junta del Edificio, de la Junta de Condominio de mi edificio, porque no solamente han hecho un gran trabajo, sino que tienen un grupo de colaboradores, entre ellos yo, porque para tomar decisiones tenemos que involucrarnos. No es nada más un tema de junta. Y a veces hay que involucrar hasta un proveedor, hasta un trabajador. Conversar con un vigilante, conversar con la señora de mantenimiento. Mire, ¿qué le parece? ¿Sabes? Es un trabajo en equipo, que más allá de copropietarios y juntas. Y ha sido un trabajo hermoso. Mira, esto está muy en sintonía, Adriana, con una lectura que me llegó ayer por casualidad, que habla de las organizaciones FIOD. No sé si le has escuchado algo de eso. Oye, no. Y ha hablado de un nuevo paradigma de cómo deben organizar. Vimos las organizaciones rojas, las naranjas, las verdes. Y ahora está ese tía, este azul verdoso en inglés, que hay un ex directivo de la consultora McKenzie, y él habla sobre eso. Y dice que no solamente es de las empresas, que hay un tipo de organización que se está gestando en el mundo, que ya no, y esto que tú estás diciendo es perfecto, porque dice que ya no depende de esa jerarquía individual, esa jerarquía vertical, ¿no? Sino que cuando tenías un problema, tenías que consultar a la persona afectada, ¿no? O sea, tenemos un problema para decidir una cuota. Oye, vamos a hablar con el proveedor, vamos a hablar con el trabajador. Muy en sintonía. Esto está bien chévere. Poco vamos hablando sobre esa organización FIOD, y te voy a pedir que nos metamos en ese mundo con conciencia inmobiliaria, porque verá que hay mucho que hacer. Bueno, Adriana, mira, nosotros dos conversamos mucho, de verdad, y en radio tú sabes que nos castigan. Así que lo que quería era dar la bienvenida, agradecerte. Muchísimas gracias. Agradecerte al que nos quieras acompañar en este camino que hemos elegido para hacer de Venezuela un país de copropietarios. Bienvenida a este equipo, a tu radio comunidad, porque digo que es tu radio. Ojalá te emociones a tener tu propio programa de radio también y entes a la tribu de radio comunidad. Pero voy avanzando muy rápido, estoy avanzando muy rápido. Por lo pronto, tu espacio aquí. Sí, seguro. Bueno, gracias, Ibai, por el espacio. Y esperamos. Seguro. Te doy los micrófonos para que invites a la audiencia a escucharte el día de mañana. Bueno, los invito a escuchar un espacio que va a ser en la modalidad de podcast. Sin embargo, es un espacio que se puede construir igual. Creo en el potencial del ser humano. Creo en la fuerza que tiene la voluntad de hacer las cosas. Creo en el nosotros. Así que vamos. Vamos a trabajar por el cambio de conciencia individual para que se pueda ver el colectivo. No existe un cambio colectivo sin el individual. Y los invito a trabajar en equipo de la mano de radio comunidad, de mi condominio con punto com, de todos los asesores y de mi persona para dar pasos cada día en el logro de ese objetivo. Bueno, un millón de gracias, Adriana. Mañana estaremos pendientes entonces de... Un gran abrazo. De tu primera sección. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!